104 personas lesionadas por pólvora del 1 de diciembre del 2020 al 3 de enero del 2021. En el mismo periodo de diciembre 2019 y de enero 2020 se reportaron 153 casos. El reporte por Silais en Managua fueron 50, en León 11, Nueva Segovia 6, Masaya 6, Ginoteca 6, Chontales 5, Chinandega 4, la región autónoma de la Costa Caribe Sur 3, Granada 3, Boaco 2, Celaya Central 2 y Matagalpa 1. Según sexo, 82 fueron masculinos y 22 femeninos. En relación a los grupos de edad, se reportaron de 1 a 4 años, 7 casos, de 5 a 9 años, 29, de 10 a 14 años, 19, de 15 a 24 años, 17, de 27 a 29 años, 10, de 30 a 39 años, 12, de 40 a 49 años, 2 y mayores de 50 años, 8. Los artefactos que más afectaron fueron Triquitraca 22, Candela Romana 4, Volcancitos 17, Cohetes 17, Pólvora Granulada 1, Bomba Artesanal 10, Bombita 18, Cachifline 5, Cebollitas 1, Colas de Ratón 1, Luces de Bengala 6, Mortero 1 y Otros 1.